¡Vamos! Estoy probando cuál anteojo es de lejos y cuál de cerca. ¿Lo definiste? Estos son de lejos, creo. A ver cómo salieron ustedes. Lindo, seguro. Yo sí. Qué linda nena. Qué linda nena y qué muchacho apuesto. Apuesto que me está mintiendo. No, no, no. ¿Cómo lo ven ustedes ahí en ese plano? Horacio está impecable. Impecable. Como siempre. Lo que quieren inducir que diga, lo veo pero no lo voy a marcar. Dejá de humillar de repente a este pobre hombre. Pero se ve. Sí, se ve, se ve. Marcelino. Horacio, te queremos mucho. Yo te quiero. Usted es de qué se está refiriendo a mi barba. Este es mi color de barba, muchachos. Lo único que hago es hacer piezas de canas. Así soy yo. Qué viejo pelotudo. ¿Cómo es con jabón, Celica? Voy a la peluquería y los tipos me pasan unas cositas así para sacar las canas. ¿Pero cómo se sacan las canas? Qué sé yo. Si no sería peluquero si supieran. No sé. Los tipos me hacen un tratamiento. Un tratamiento muy suave, muy simple. Y me sacan las canas. Y mira cómo queda. Queda mi pelo en la naturaleza. O sea, el pelo ahora lo manejo como yo quiero. O sea, no es que te teñís. No, no. Si me tiñera me matarí. Si me tiñera me matarí. Epa, epa, epa. Mucho. No, no me gusta. Horacio y... Lo digo simbólicamente. Es una cosa... Paradojal. Sí. Aferrado a su fraudulento libreto denegador del evidente carmelazo, inevitablemente Horacio continuó siendo objeto de cargadas a granel durante todo el programa. Sí, sí. Puso la cabeza solo, puso. Escuchame, Horacio hace una especie de apagado de canas. Horacio de los míos. Horacio de los míos. Escuchame. Horacio hace apagado de canas. Porque dice que es como natural. Tiene encendido, ¿no? Natural. Sí, sí. Natural es mi color. Natural. El colorado apagado. Y... Claro. Ya, es bien. Está medio como vos, ¿eh? Sí, está muy mal. Bueno. Yo no me doy nada, pero... ¿Qué? Yo tampoco. Lijos de haber acertado la estrategia al intentar negar su costumbre de tapar canas a puro color de peluquería, Pagani no hace más que dejar en evidencia que no resiste un archivo. Ni dos, ni tres. Quiero abrir el programa saludando calurosamente a Juan Barbas, a Alejandro Barberón, a Aldo Barbero, a la familia Barbas de Lata, al Pirata Barba Negra, a Henry Morgan también ya que estamos, al arquero Barbieri y a Joe Tintura que es un luchador de... A la gente de Carmelo, provincia de República Oriental de Uruguay también. Lo que vos, ¿te vos te vayas a ofrecer un golpe del pibe? No habíamos quedado el que no habíamos hablado del tema. No dije nada. El equipo filmador de la... Ay, Carmela. A ver, ¿quién se tiñó? Hay alguno por ahí. No dijimos más nada. Sí que bien me queda. Me queda bien. Ay, qué lindo que... Es Horacio Pagani detrás de una careta. Sí, sí, es Raúl. Rosy a pleno. ¡Hala la mano, viejo! ¡Hala la mano, viejo! Fue un error, se le fue la mano a la persona, pero se arregla rápido. Está hasta los huevos. Si yo venía sin barbao y que era una de mis propuestas... Iba a ser peor. Sí. Porque iba a... Iba a... Peor. Entonces, eh... Decidí dejarla así, esperar que crezcan las ganas. ¿O sea, no es natural el color que vos tenés? Este era mi color natural antes. ¿Hace cuánto? Hace 10, 15 años. 20. ¿Cómo se llama la chica? Eh... No me acuerdo. Me dijeron que es protesista dental y que los ratos libres... Es gracioso, es gracioso. Lo que pasa es que cambió la fórmula. ¿Qué color sería? Este... Caoba. Tiene tres... Mezcla de tres cosas. Avellana... Eh... Castaño... Con papas. Castaño. Avellana, castaño y una emulsión que no sé qué... qué sé yo. Qué es que sé yo. Preguntan si es la misma casa de tintura donde fueron Mostaza, Merlo, Rodolfo, Mota o el chulo Riboida. Hay muchas preguntas, hay muchas incógnitas. Yo no parecí en la raya. ¿La raya? ¿La raya? No, se ve una cámara. Se ve una cámara cuando vaya Horacio. Pero tranquilo, muchachos, no pasa nada. No pasa nada. Fue una equivocación. Encima, como no siempre fluyen grandes diálogos en los pases de un programa a otro, tener a mano la posibilidad de poner el número puesto. Y si encima el muchachón engrana y manda fruta, mejor todavía. Pero bueno, por lo menos es agradecido. Llegó la hora del almuerzo para nosotros. Así es. Nos vamos y llega a estudios fútbol. Ellos tienen que trabajar. Muy bien. Alejandro. Bájate puerto. Bájate puerto. Caga la p***. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo anda? Se escuchan cosas. Yo les recomiendo que mire el programa porque se lo dijo a una íntegra mesa. ¿A quién amenazó Horacio? ¿A quién amenazó? Se escuchó. A un colega. Un colega. Sí. No. Estaba contando una vieja anécdota. Hasta a mí me piensa. Ustedes se van a dar cuenta del clima rípido. El clima rípido. Después de que Horacio le diera a la gente de Bendita TV. Claro. Letra. Falsa además. Falsa letra diciendo que Fabri se tiñe el bigote. Porque ayer han hecho un informe. Mi amigo Beto Cacela. Hizo un informe diciendo que se lo ataca el pobre Horacio. Diciendo que es un gran teñidor de barba. Basta con la barra viejo. Basta con la barra viejo. Pero bueno y ustedes voten el up pues. Yo sabía. Te pusiste pelo nuevo. No es pelo. Pelo nuevo. Y este se tiñe el up de Gobi. Salieron a dos votos. En algún momento lo mejor pero nunca. No bigotes. Escuchá. Yo le quiero agradecer a Beto Cacela. Además que me mandó un mensaje diciéndome que le queda muy bien el color. Ahora no se vayan a creer que el fervor de Horacito por la tintura es una cosa sino más. A esta altura del partido ya todos saben que el tripo tiene aires de exigente Dandy en cuanto a lo que a la chiva se refiere. Y más cuando anda de gira cubriendo un mundial por ejemplo. La primera parte fue bien. Si uno le hace es short. 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 No all. ¿En qué idioma hablamos? ¿Sale al aire esto o no? Dije no me animo a esta gente a decirle si me dan una tonalidad. Y me pintó la cara de celeste este hombre. Dije esto queda así. No. 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 Me secó. Me levanté la cabeza. Mira el pecho. No me salió nada. Queda igual que antes. Está blanco. No. 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 Lo voy a poner ya. No. Volveré. La semana que viene y vamos a intentar con otro colorcito. Porque así. Cuando me crezca voy a parecer papá Noel eh. Chibacio. Después de tantas aventuras con el colorante. No será hora de aflojar con la perorata de que no te teñí Y total queda clara para tatear igual O sea, no es que te teñís No, no, si me teñiera me mataré